Un podcast de Cooperativa. Hola, este es un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un rápido resumen con las principales noticias internacionales y las voces de quienes las protagonizan. Soy Paula Molina y comenzamos de inmediato. El rector principal del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, Juan Carlos C. del Pino, este fue el primer órgano que proclamó el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Bueno, Juan Carlos del Pino ha hablado un mes después de este proceso y denuncia irregularidades en estos comicios. Mientras, Edmundo González, el candidato que según la oposición ganó las elecciones, está enfrentando una segunda citación de parte de la Fiscalía Venezolana, a propósito también del proceso electoral. González duda de las garantías de independencia y debido proceso de parte de la justicia en Venezuela y entregó un mensaje en redes sociales desde una ubicación que se mantiene bajo resguardo. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El Fiscal General de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Rusia lanza uno de sus ataques aéreos mayores contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Los reportes surgen desde Ucrania. Se habla de seis personas fallecidas y decenas de heridas, misiles y drones fueron disparados contra más de la mitad de las regiones de Ucrania en este ataque de horas del lunes. Los ataques afectan la infraestructura eléctrica, generan apagones generalizados y un país bajo alerta de ATEC aéreo. El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania entregó además sus condolencias en este contexto a la familia y las amistades de un periodista de la agencia Reuters que muere en medio de este bombardeo cuando uno de los misiles alcanza el hotel donde se hospedaba el profesional. Hoy en Kramatorsk todo el día se ha dedicado a limpiar los escombros tras el ataque con misiles rusos. Entre los heridos había periodistas, un equipo de filmación de la agencia Reuters, ciudadanos de Ucrania, Estados Unidos y Gran Bretaña. Un misil ruso Iskander destruyó un hotel de la ciudad, deliberadamente calculado. Siete personas resultaron heridas y una persona perdió la vida. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos. Este es el terror ruso diario que continúa porque Rusia todavía tiene los medios para continuar. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se declara profundamente preocupado tras la ronda de ataques entre Israel y el movimiento Hezbollah del Líbano. El domingo, aviones de Israel atacaron docenas de sitios al sur del Líbano en ataques que describió como preventivos. Hezbollah lanzó cientos de cohetes y aviones no tripulados contra Israel. Desde Naciones Unidas, Antonio Guterres advirtió que las acciones ponen en riesgo a civiles y amenazan la seguridad y la estabilidad regional. Esta es la voz del líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah. Si el resultado es satisfactorio y logra el objetivo previsto, entonces consideramos que la operación fue en represalia por el asesinato de Al-Aj Moussin y el ataque contra Dayek. Y si el resultado no es suficiente desde nuestro punto de vista, nos reservamos el derecho a responder en otra ocasión. Estados Unidos en tanto aseguró que está trabajando para evitar una mayor escalada de estas hostilidades sin que ninguna de las dos partes sugieran que están interesadas. En estos afanes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de hecho advirtió que los ataques del domingo en el Líbano no son la última palabra en la campaña militar de su país contra Hezbollah. Estamos atacando a Hezbollah con golpes sorprendentes y aplastantes. Hace tres semanas eliminamos a su jefe de Estado Mayor y hoy frustramos su plan de ataque. Nasrallah en Beirut y Hamenei en Teherán deberán saber que este es el otro paso hacia el cambio de la situación en el norte y para devolver de forma segura a nuestros residentes a sus hogares y repito, esta no es la última palabra. En Alemania, el canciller Olaf Scholz promete endurecer la legislación sobre armas después del mortal ataque con cuchillo en Solingen, donde mueren tres personas el viernes pasado. El principal sospechoso se entregó a las autoridades el día sábado, quedó en prisión preventiva y es un ciudadano de origen sirio. La sospecha es que pertenece además a un grupo terrorista. El atentado ha renovado los llamados a una política de inmigración mucho más restrictiva en Alemania y podría además favorecer el avance de la ultraderecha en las próximas elecciones parlamentarias en las regiones de Sajonia y Turinque. Esto ha sido terrorismo, terrorismo contra todos nosotros, amenazando nuestras vidas, nuestra forma de vivir. Eso es también lo que pretenden siempre quienes planean y llevan a cabo este tipo de atentados y eso es algo que nunca aceptaremos y que nunca toleraremos. Evidentemente, ahora tenemos que volver a endurecer la normativa legal sobre armas que tenemos en Alemania. Esto se salpica en particular al uso de cuchillos, pero también a muchas otras cosas que necesitan ser reguladas y eso debe ocurrir y ocurrirá ahora, muy rápidamente. En Brasil, la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva, asegura que el gobierno tiene la fuerte sospecha de que la ola de incendios en la Amazonía y el Pantanal y también en el estado de Sao Paulo podría ser fruto de una acción criminal orquestada. Silva dijo que el gobierno sospecha de un acto similar al llamado Día del Incendio en referencia a los hechos del 10 de agosto del 2019, cuando en una acción orquestada terminó generando un siniestro que afectó a más de 470 propiedades rurales. Es una situación atípica. En una semana, prácticamente en dos días, hubo incendios en varios municipios al mismo tiempo. Ya tuvimos el Día del Fuego y existe una fuerte sospecha de que esté pasando de nuevo. En el caso del Pantanal, estábamos teniendo la apertura de 10 frentes de incendios por semana y en el caso del Amazonas, identificamos el mismo fenómeno. Y en Sao Paulo no es natural en ninguna hipótesis que en pocos días se tengan tantos frentes de incendios en varios municipios. Un incendio envolviendo concomitantemente varios municipios. Y Bill Nelson, administrador de la NASA, informó que los astronautas que permanecen en el espacio tras una falla de la primera misión tripulada de la nave Starliner de Boeing a la Estación Espacial Internacional podrán regresar en febrero del 2025 en una nave de SpaceX, la compañía propiedad de Elon Musk, que en la medida es un golpe para la compañía Boeing, cuya nave llevó a los astronautas malcomandante Barry Batch-Wilmore y a la piloto sunita Sunny Williams a la Estación Espacial Internacional. Pero allí quedaron los pilotos desde fines de julio. La suya debería haber sido una prueba de una semana y ahora solo regresarán en febrero del 2025 y en una nave de SpaceX, como informó la NASA. La NASA ha decidido que Butch y Sunny regresen con la tripulación 9 el próximo mes de febrero y que el Starliner regrese sin tripulación. Son titulares que moderan el mundo. Y hasta ahora nos convirtamos cada lunes con Cristiano Paso, es académico de la Universidad Católica. Es además un curioso por naturaleza que va contando y trayendo historias que tienen que ver con Latinoamérica cada semana aquí a lo que queda del día. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, Paula. Muy bien. Con esta luz primaveral, imposible estar de otra forma. ¿No es cierto? Anima un poquitito. Yo y creo que mucha gente es muy sensible a la luz. Estos cielos celestitos, aunque hace mucho frío, o la sensación térmica es muy baja, o adentro de los edificios hace mucho frío, no sé. De todas maneras anima. No sé si es tu experiencia. Tú ya estás por los pasillos gélidos de la Universidad Católica. Absolutamente. Salgo al patio a sentir el calor. Exactamente. Sí. Vamos como uno a calentar los huesitos, ¿estás fijado? Exactamente. Entrañable práctica. Exactamente. Bueno, pero hoy vas a contar lo que a mí me pareció. Es una verdadera saga de detectives. Y aquí las observadas, las analizadas, son unas mariposas. Unas muy primaverales mariposas. Esta historia, ¿sabes? Que parte el 2013 en la Guayana Francesa, el territorio francés al norte de Brasil, aquí mismo en Sudamérica. Y un día iba caminando por la playa un entomólogo de origen catalán, Gerard Talavera. Y en la playa se da cuenta que hay tres mariposas que deben medir entre 5 y 9 centímetros, que tienen manchones negros, blancos, naranjas, café. Y él se acerca, ve que las mariposas ya no pueden volar y queda en shock. Y queda en shock por una razón muy sencilla y al mismo tiempo compleja. Y es que estas mariposas que la encuentran en esa playa sudamericana solo existen en Europa, en Japón, en Estados Unidos. Es decir, si estaban ahí es porque hay un misterio de 8.000 kilómetros que resolver. O sea, era literalmente, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí estas mariposas? ¿Qué hacen aquí estas mariposas? Ese es el inicio de esta historia. Ese es el inicio. Y en ese momento, Gerard Talavera, este entomólogo, se obsesiona definitivamente. Y le dedicó, desde ese lejano 2013 hasta este otoño de 2024, todo el tiempo, todo su ímpetu, a intentar descubrir de dónde venían estas mariposas. Ya, ¿y cómo averiguas de dónde viene una mariposa? Disculpa, pero a mí me gusta mirar de ahí, de dónde vienen. Además, tengo esta idea, que yo no sé si es cierta o no, de que viven como muy poco, ¿no? Como un segundo. Pero me parece que eso es poesía, porque tampoco no viven. Pero tengo esa impresión de que son como efímeras y por lo tanto, apito de que ir a buscar de dónde vienen, digamos. Bueno, en ese momento, es lo que todo el mundo le decían. Y él dice, no, pero ojo, este tipo de mariposa que se llama Cardera, dice él, el lugar más cercano a donde pudo venir es Norteamérica, pero el que, como buen entomólogo, llevaba tiempo observándolas, tenía una hipótesis. Y su hipótesis es que venían nada más y nada menos que de África. Y, ¿cómo sabía esto y por qué lo hipotetiza? Porque él comenzó a hacer un seguimiento y se dio cuenta que estas mariposas Cardera tenían lo que él llamó un circuito migratorio intergeneracional. Es decir, que este tipo de mariposa Cardera y el tipo que él había estudiado, nacía en Europa, se reproducía, volaba un poquito, 180 kilómetros, 200, sus crías seguían volando y así sucesivamente, generación tras generación, llegaban al África Subsahariana. Estas mariposas, cada una, por cierto, vivía entre tres y cinco semanas, que no era demasiado tiempo. Y esa es la forma por la cual, primero que todo, él dice, ojo, es verosímil, tenemos mariposas que pueden volar desde Europa a África. Ahora, el punto es, ¿cómo es que desde África llegan a Guayana Francesa? Porque esos son otros varios miles de kilómetros más. Ok, ¿y cómo continúa esta investigación? Ya me parece que era un tremendo hallazgo hablar de este viaje intergeneracional. Preciosa esta aposta. Increíble, ¿no? Sí, una aposta, van pasando. Maravilloso. Y en ese minuto, obsesivo, como él solo, ya estamos en 2016, dice, bueno, le voy a pedir a un estudiante de doctorado, inocentes estudiantes de doctorado, que me ayude con una idea más loca todavía. Dice, tenemos que mapear los vientos, porque me tinca que si Cristóbal Colón llegó favorecido por los vientos, cruzando el Atlántico, estas mariposas tal vez llegaron también favorecidas por el viento. Y en ese minuto, lo que él hizo fue descubrir con algunos modelos climatológicos, ¿no? Que entre los 500 metros y los 2000, que son un rango donde estas mariposas pueden volar, efectivamente, habían corrientes de viento de unos 27 kilómetros por hora regulares, que con un poco de fortuna podían ayudar a empujarlas a Latinoamérica. Y no contento con eso, con haber descifrado la lluvia del viento, en paralelo, mientras el estudiante de doctorado estaba mapeándole los vientos, él no se quedó en su oficina, sino que viajó por 30 países recolectando justamente ADN de este tipo de mariposas. Y lo que descubrió es que estas tres que él había encontrado compartían también ADN con estas mariposas que intergeneracionalmente volaban de Europa a África en ese viaje, como digo, intergeneracional. ¡Guau! Es una tremenda historia y además una muy bonita historia respecto a cómo descubres, a cómo encuentras o respondes preguntas insólitas que te llevan a hallazgos aún más sorprendentes, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hace aquí esta mariposa? ¿Cómo viajó desde lugares tan lejanos a miles de kilómetros? Y luego entender cómo se hace el viaje. Es una preciosa investigación. O sea, y en ese minuto, cuando él estaba ya celebrando probablemente, nos falta el colega de departamento en el Centro de Investigación en Barcelona que le dice ok, estamos claros que tienen una genética propia de las que viajan de Europa a África y que el viento las pudo haber favorecido. Pero le dicen ¿tú estás seguro de que las mariposas que cruzaron el mar volaron intergeneracionalmente o esas tres mariposas cruzaron ellas solitas de un viaje desde Mauritania, por ejemplo, hasta Guyana? Y en ese minuto él dijo claro, tengo que resolver esa pregunta. ¿Y qué es lo que hizo? Con la ayuda de unos colegas de Cracovia en Polonia empezaron a analizar que habían comido estas mariposas que ya habían pasado a mejor día y comprobó que se habían dado un banquete en Mauritania. ¿Y por qué? Porque el polen que tenían adentro había sido tomado de flora de ese lugar. Es decir, estas mariposas que habían viajado intergeneracionalmente desde Europa hasta África, luego, favorecidas por el viento, habían dado el salto de un viaje desde África a América. Las tres mariposas que él encontró habían volado directamente desde África. Perdona, pero en esta parte el estudiante de doctorado seguía colaborando porque vas presentando un hallazgo y te lo van haciendo más complejo y te van poniendo como más preguntas. Bueno, esto es divertidísimo me parece, porque es como la versión positiva de esos chistes que se hacen de los equipos que empiezan a crecer y quedarse con el crédito, porque acá partió el pobre Gerard Taladera solo en Guyana, después se sume el estudiante de doctorado que le ayuda con los vientos, la gente de Harvard que le ayuda con la genética y ahora un colega del laboratorio de Cracovia con el polen y por si esto fuese poco, un último colega lo ayuda a la parte que a mí me pareció más fascinante del aprendizaje y es que él logró descubrir en qué lugar del mundo habían nacido estas mariposas. Pues espérate, averiguó qué comieron, averiguó cómo iban pasando en un viaje intergeneracional y ahora qué averiguó? Dónde habían nacido? ¿Y dónde habían nacido? Ah, la historia es la siguiente y amerita un par de pasos antes de revelar el secreto. Descubrí una cosa fascinante y es que las alas de las mariposas, de toda mariposa tienen isótopos y los isótopos que están en las alas de las mariposas vienen de las orugas desde las que éstas surgieron. La mariposa conserva los mismos isótopos de la oruga de donde viene y la oruga de donde viene a su vez tomó esos isótopos de la planta a donde estuvo alojada y esa planta nos revela una localidad, un punto. Y este señor siguiendo la huella del isótopo del ala que estaba en la oruga que estaba en la planta descubrió que venían de un sector fronterizo entre Francia y la península ibérica, es decir, de un lugar con espléndida cocina, Francia, España o Portugal. Sí, esto me recuerda al banquete que se dio la mariposa, ¿te acuerdas? Absolutamente. Que ha sido parte de la investigación. Para los auditores que van siguiendo con atención esta historia no se han perdido en ningún giro, en ningún aleteo de la mariposa. Y aquí ya llegamos al final de la historia. Ahí se le permite y se da por entendido que efectivamente tenía razón. Claro, este señor probó varias cosas en una recapitulación que podríamos hacer primero. Recapitulemos, sí. Claro, hay un grupo de mariposas perdidas en Guyana y ¿qué sabemos de ellas? Este señor comprobó que viajan muchas de ellas intergeneracionalmente. Probó que estas tres mariposas perdidas habían sido ellas solas las que habían hecho todo el viaje ¿por qué? Por un par de azales entre ellos el impulso del viento. Y por si fuese poco en el artículo de divulgación fascinante que publican en National Geographic y en Nature y en otros medios nos cuentan que a partir del ala de la mariposa y los disótopos que ahí tienen puedo llegar a su lugar de nacimiento porque hay una cadena de disótopos que va de ala de mariposa a oruga de oruga a planta y de ahí al lugar. Una historia digamos que de georreferenciación de lo más sofisticada aquí hay. Oye tremenda tremenda historia démosle el crédito al periodista que la escribe en el diario El País porque una cosa era entender estos distintos pasos o sea el mérito aquí es del investigador que logra dar con el origen de la mariposa pero esto está muy bien contado en este artículo que tú mencionabas al principio ¿no es cierto? No, esto es fascinante y lo que es más bonito de pensar me parece es la manera en que este recorrido nos permite mostrar una cadena de colaboración que va desde Gerard Talavera el entomólogo su ayudante doctorando sus colegas la gente del laboratorio y la pluma de Diego Sánchez del país que ayuda a divulgar esta historia que cruza detectives mariposas aires primaverales y la idea de un mundo amplio y nada ajeno ¿qué hacen aquí? estas mariposas es la historia que contó Cristiano Paso hoy en lo que queda del día muchísimas gracias Cristiana como siempre a ti Paula hasta la próxima hasta la próxima y llegamos al cierre de este episodio de hoy en el mundo pero te recuerdo que nos estamos actualizando constantemente así que te invitamos a suscribirte a través de Spotify o la plataforma en la que escuches tus podcasts y a visitarnos por supuesto en cooperativapodcast.cl hasta la próxima ¡Gracias!